Y la verdad que nosotros no tenemos ninguna información, yo hablé por teléfono a la compañía y me dijeron que no, que no, de parte de Shell, por lo menos no tenían ninguna data, no tenían ninguna confirmación de aumento, así que te diría que por el momento no hay, por lo menos en el resto de las petroleras, una actitud de aumento. Obviamente, también hay que decirlo, hay un desabastecimiento impresionante, de hecho nosotros, por ejemplo, desde el sábado que no tenemos combustible. Nosotros no hemos cumplido con el cupo, directamente no te lo mandan y listo. Acá, a ver, la relación estaciones de servicio con petroleras es absolutamente desproporcionada, no tenemos formas de presionar, ni de preguntar, ni de requerir, ni de obligar. Simplemente aceptamos la regla del juego que impone la petrolera, eso es así, viste. ¿Y qué combustible está faltando en este momento o directamente no tiene ningún combustible? Todos los combustibles, no tenemos nada. Lo único que tenemos es Coca-Cola para vender. Está pasando en la mayoría de las estaciones de servicio de Paraná. ¿Y hasta ahora ningún tipo de respuesta tienen ustedes? Ningún tipo de respuesta y aparte esto que yo te estoy describiendo acá, en Paraná se está replicando en todo el país, nosotros estamos en contacto y todos los estacionarios están en alerta, muy preocupados, porque no tenés, lo único que vos, tus ingresos se nutren de las ventas de combustible y no tenés combustible, ¿no es cierto? Yo no tengo ningún agua mineral que salga más barata que un litro de combustible, por ejemplo una Coca-Cola, creo que vale, una boteza de Coca-Cola de litro y medio vale 1.300 pesos, sí, indudablemente el precio del combustible quedó barato, con esto no estoy diciendo que hay que aumentarlo, simplemente hago alguna interacción en referencia con otros productos similares que vendemos nosotros. Anoche, al hacer obra, hay un 3% más o menos de aumento según el producto, pero más o menos un 3% hay un aumento, sí. ¿Este porcentaje, el 3% alcanza? No, 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 no cansa para nada, vos te imaginás que los estacioneros tenemos un gran problema, los costos suben, como decían, por ascensores y nosotros vamos por la escalera, ¿por qué? Porque vos te imaginás que ahora subió 3% y la inflación del mes fue de 12,7, 12,5, 12,4 y bueno, todos los otros los perdimos, los costos nuevos siguen subiendo y bueno, así estamos. No puede ser que, como yo te decía recién, que 3 litros de nata, 4 litros de nata no alcanza de comprar una bebida cola, ¿viste? O sea, no, en este momento tenemos todo, menos el dice común, pero normalmente nos ha ido manteniendo YPF para que no haya quiebre de stock, que se llama, cuando no tiene un producto por largo tiempo. Nos mantiene con niveles más bajos, hay menos envío de combustible, más o menos un 30% menos, pero la realidad es esta, para nadie pasa así, ¿viste? Hay estaciones, cuando tiene una no tiene la otra, cuando tiene la otra no tiene la otra, después se arma la cola y aparte que tenemos precios muy bajos, YPF tiene por sí precios muy bajos en relación a las otras marcas, ¿no? O sea que no tendrían que descartarse, además de este 3%, otros aumentos de aquí a fin de año. Olvídense en el contexto de elecciones, cuando pasen las elecciones, bueno, pienso que va a haber que reacomodar un montón de variables económicas, sin duda, sin duda. La diferencia de candidato es simplemente si lo hacen de golpe o lo hacen progresivamente. Yo creo que lo ideal es ir haciendo progresivamente en la medida que se vaya reacomodando la economía, porque no te sirve nada aumentar abruptamente el combustible si los salarios siguen en el piso, o sea, tiene que ser algo proporcional y que se... En la economía, viste, vos tocás algo y se depelota otra cosa, entonces, bueno, hay que tratar de ser razonable, y mi punto de vista, por lo menos, es que las cosas se tienen que llevar conjuntamente para que no sufra más del que tiene que sufrir, la verdad.